El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasac Regional Tarija dio a conocer que de 149 empresas autorizadas para la venta y comercialización de embutidos y sus derivados en todo el país, en Tarija existen 14 empresas autorizadas. Así lo dio a conocer Luis Condori, responsable de Inocuidad Alimentaria. Informar sobre la habilitación de las empresas productoras de productos cárnicos para la venta en la fiesta más que todo lo que es de San Juan. Son 149 empresas de San Libre Nacional habilitadas para la comercialización de productos cárnicos. En el caso de la ciudad de Tarija, tenemos 14 empresas habilitadas para la venta de los diferentes productos que se consumen en esta fecha. Tenemos a Aredur Limitada, Guadalosso Pauletti y Susana Windy, Coro J. Andrea Marcela, Dino Gerónimo Torres, Fernando Gabriel Ibarra, Indultias Alimenticias Cinco Zetas, José Antonio Molina Antelo, Juan Carlos Keri Mentasti, Pamela Carolina Costa Condori, Pollo Andaluz, Rosario Díaz de Oroquesa Martínez, Rosario Vargas Rodríguez de Cortés, la Universidad de Otra Nación de Mesa de Characho, Ninet Vargas Palenque y Jorge Orlando Flores Zavala. El funcionario recomendó a la población que antes de adquirir estos productos, es importante revisar si los embutidos tienen dos o tres colores, ya que solo así se podrá identificar un producto adulterado. La Universidad de Otra Nación de Mesa de Characho,